Me gusta Free Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy Free No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blan ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, si, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me famos en la teta ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego For a while Willy, Willy J. Bouton, man A-ha Gracias por ver el video.